Hola a todos, hoy les traigo top 5 momentos tristes de la familia peluche. Número 5. Las últimas palabras de Sebelino. Empezamos esto con un momento perteneciente al capítulo 4 de la temporada 1, aunque ese momento no sea triste, es muy conmovedor y explícito, que incluso llegó a traumar a algunos niños, en esa escena, se muestran los últimos momentos de vida de Sebelino, en esa parte le pide a una persona que herede sus cenizas a su sobrino Ludovico, bueno ya saben eso, miremos. Desgraciadamente, debido a que estos vídeos están autorizados por el puto Televisa, no mostraré la escena, pero si la quieren ver les dejo en la descripción la escena para que lo miren. Número 4. La muerte de Ludovico. La siguiente parte pertenece al capítulo final de esta legendaria serie, en ese capítulo, Ludovico le da un infarto tras comer un enorme emparedado, y fue inmediatamente enviado al hospital, pero Junior desconectó la máquina para revivir a Ludovico, y por su culpa muere Ludovico y si, ese momento te dejo casi llorando. Número 3. No lo vamos a extrañar. La siguiente escena pertenece al capítulo donde el hijo mayor de la familia recupera su memoria, aquí lo triste es cuando la pareja dice que era un hijo no deseado y no lo van a extrañar, y en eso recuerdan los buenos momentos que tenían con él, desde que enseñaron a pasear en triciclo hasta que lo despertaron para celebrar su cumpleaños, un momento algo melancólico aunque también gracioso. Número 2. El periodo de Mimi. Atención. A partir de los últimos puestos, las escenas son las más tristes, así que te recomiendo que no veas estas partes si eres una persona muy fácil para llorar. La siguiente escena pertenece al capítulo donde la hija Vivi obtiene su primer periodo y le pide a su familia que mantenga eso en secreto, pero todo eso se arruinó debido a que los peluches eran personajes de otra dimensión, y no comprendían que su hija era de otro mundo, y por eso que en esa parte, Vivi se dice porque no está adaptada a esta realidad, miremos esa parte, te hará sacar una lágrima. Número 1. Adiós Junior. Y para finalizar el vídeo tenemos a la escena de la despedida de Junior a sus padres, bueno creo que ya saben de qué trata esa escena, Ludovico y Federica, ahora, devuelven a Junior a Don Mateo, para que le den una recompensa, lo más triste y desgarrante de este capítulo, es como los personajes, se despiden de Junior para siempre. Sinceramente, cuando vi esa parte por primera vez, si me hizo llorar y abrazo a mis padres al ver ese cacho. Atención esa parte es demasiado fuerte en caso de que seas sensible, cierra el vídeo, porque te hará llorar desconsoladamente, se recomienda discreción. Amigos, estos fueron los momentos más tristes de esta legendaria serie, este top no se trata de ofender a Televisa por estas partes, pero estos momentos si fueron tristes y dignos para este puesto, bueno, espero que no hayan llorando por estas escenas, y que es para que haga tops de momentos tristes de programas, caricaturas, películas, etc. Bueno sin que Tengo otra cosa que decir, me despido, bien. Ay, ¿por qué no eres una niña normal?